Con mucha expectativa para este debate, la verdad que me parece una iniciativa más que importante, trascendente, vamos a escuchar primero al Ministro de Educación y después hay, creo, más de 60 expositores. Yo creo que toda iniciativa que amplía derechos es bienvenida en la democracia que estamos construyendo en esta sociedad argentina y por eso el nivel de expectativa que se ha generado alrededor de este tema y de esta audiencia. De hoy comienzan las audiencias públicas por el tema que queremos escuchar, lo que planteamos al principio en la primera reunión de la comisión fue justamente abrir una serie de audiencias públicas para escuchar todas las opiniones, todas las voces, en un proyecto que nos parece muy interesante y que tenemos muchas expectativas, obviamente, de lo que va a ocurrir hoy. Hay una larga lista de expositores, de muy buenos expositores, bueno, venimos a escuchar para posteriormente tomar una decisión al respecto con el dictamen. Las leyes tienen una doble función, se hacen cargo de una realidad, traducen una realidad, pero también tienen una función que algunos llaman performativa, que construyen la realidad. Por tanto, un proyecto que interpela a los jóvenes como ciudadanos también los está construyendo a los jóvenes como ciudadanos. El proyecto no presupone que todos los jóvenes tengan intencionalidad y vocación política. El proyecto lo que dice es que es deseable que todos los jóvenes se incorporen a la política y eso me parece que es un argumento muy positivo. El concepto de sujeto de derecho, Convención de los Derechos del Niño del 89, que nuestra Constitución ha tomado como propia y allí evidentemente hay un derecho. hay también una convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes que focaliza en los jóvenes, porque la convención de los derechos del niño habla de los niños hasta los 18 y no focaliza en los jóvenes. Hay una convención iberoamericana que también es muy rica en este sentido, de marzo del 2008 que hace foco en esos niños, comilla, que son adolescentes o jóvenes. El argumento escuchado que lo ratificamos porque lo hacemos propio de la ampliación de derechos, la ampliación de derechos siempre es una conquista y nunca es un retroceso y la participación no admite adjetivaciones. La participación, cuando se abre una puerta a la participación, se abre una puerta a la participación y la sociedad debe hacer lo correspondiente para que esa participación se haga en el mejor estado para ejercerla. Y a mí me parece que también el proyecto de ley es una apuesta hacia los jóvenes.